Es tiempo de conversar con nuestro compañero Camilo, porque hoy es el último día para renovar la licencia de conducción. Recuerden que esto tiene una multa y solamente 85 mil conductores lo han hecho en la capital del país. Camilo, ¿cuántas personas faltan para renovar esta licencia? Adelante. Aníbalina y televidentes, ustedes deben tener en cuenta que hasta hoy vence ese plazo que tenía precisamente desde el Ministerio de Transporte y es de una ley para poder usted hacer la renovación de su licencia de conducción. Deben tener en cuenta también las normativas que se están generando para esos plazos. Primero que deben tener es saber cuándo es la fecha de vencimiento de su licencia de conducción. Si se aparece indefinida o también tiene una fecha de límite entre enero y junio del presente año o enero, del primero de enero al 31 de enero del 2022, deben hacer la renovación de su licencia de conducción. Pero más adelante les contaré sobre eso. Pero precisamente ustedes deben tener en cuenta que los operativos también ya comenzaron para hacer estas revisiones de licencias de conducción para aquellos conductores que tengan que hacer esta renovación y que no quede el trámite por faltar, debido a que hasta hoy, nuevamente recordarle a toda la ciudadanía, vence ese plazo de renovación. Y es que según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, como ustedes van a observar a continuación, solo 85 mil personas han renovado su licencia de conducción de las 595 mil 758 conductores que deberían hacerlo. Además de estos, el 65% son conductores de motocicleta y el 35% son vehículos particulares. De igual manera, ¿cuáles son los que tienen que o quiénes son los que tienen que renovar esta licencia de conducción? Pues fácilmente ustedes van a verlo a continuación. Son aquellos con fecha de vencimiento entre el primero y el 31 de enero del 2022. Asimismo, la licencia es que no cuenten con fecha de vencimiento. De igual manera, si en la fecha de vencimiento dice indefinido. Y por último, si la fecha de vencimiento está entre enero y junio del 2023. Como les comentaba anteriormente, los operativos ya están comenzando por parte de las autoridades, para que ustedes tengan en cuenta que hasta hoy, aquellas personas que tengan que hacer la renovación de su licencia de conducción, podrán transitar con su vehículo sin tener un comparendo por parte de las autoridades. Desde el día de mañana, aquellas de estas personas que les mencionaba anteriormente, serán sancionadas primero por conducir sin licencia de conducción. Posiblemente usted no cargue su licencia y tendrá una suma de 1.045.456 pesos. Y posteriormente, para aquellos conductores con la licencia de conducción vencida, tendrán que pagar 278.647 pesos. Así que es importante que usted tenga en cuenta que tiene que hacer la renovación de su licencia de conducción. Esto no significa que usted no pueda pedir más la cita en la Ventanilla Única de Servicios o en la Secretaría de Movilidad para hacer la renovación. Es importante que usted la haga. Lo que significa esta fecha límite de este plazo, es que usted ya no podrá transitar con su vehículo o si no será sancionado. Recordarle a los conductores quienes son aquellos con fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de enero del 2022. Licencias que cuenten con fecha de vencimiento, así mismo como si en la fecha de vencimiento aparece indefinida, y por último aquellos que tengan su licencia de vencimiento entre enero y junio del 2023. Es importante que ustedes tengan presente esto y así también agendar la cita por medio de la Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría de Movilidad. Nosotros más adelante les entregaremos detalles sobre este proceso y cuáles son los que tienen que renovar esta licencia de conducción para que no sean sancionados. Por ahora los dejaré con las imágenes de los operativos aquí en la calle 13. y continúen con más en Arriba Bogotá que si les responde la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.